Música Saben que me ande los rios vienen al bordo Tampie por el bandero, miren los fondos Seré el chaparrito mas no suele decir que no es poder mas Me apodan el cheo y nos marcan el radio Es para alucarme cuando es lo contrario No pierdan su tiempo en las plazas de alguien y así se dirá Siempre ando girante como un obrón Bastiando mi reto de paso de todo Tal vez el terreno rumbo para cierra cuando hace calor Soy acelerado y a veces al mar Protego el imperio con plomo y veneno Soldado inferior Música Unidos por sangre con la gran trabajo y la corporación Hay buenas y malas pero así es la vida Que da muchas cosas y algunas que quita A mi primo poncho falta en el equipo Te voy a extrañar Retoma la banda cuando ha confesado Pero un saludo que me encuentro tomado Solo en ocasiones Huesando el pendiente Cuidando al señor Una calavera que me brinda suerte Y unos cincocientes que escuche la muerte Dos claves legados que yo me he ganado Soldado inferior Los correditos que tenemos aquí en el repertorio Vamos a ver que no nos dice más o menos así Se llama La Fuga, La Fuga del Dorian ¡Vamos a ver! ¡Vivemos! Música 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 de todas mis decisiones que verás me estiman que soy independiente aunque soy independiente me echo de amistades muy grandes y fuertes como con la de Vicente hoy voy a pistearme allá con mi gente que espera la banda y mis grupos norteños que canten los cuen varios los tucanes varios cachorros también los angelos cervecita helada no quiero que espacen tampoco botellas ni los que se espacen traiganse mujeres diviértanse todos yo traigo a mi vieja que no cambio por nadie a todos mis compras aquí están conmigo yo les agradezco por acompañarme pues aquí es mi gente que me enorgullece cuando los ocupo me gusta que caen me duele en el alma los que se han unido Javier Chango y Pauco también es tu padre pero allá en el cielo se pone de acuerdo se los aseguro todos para cuidarme mis hijos hermosos que yo tanto adoro que Dios me los cuide con mi que apresoro madrecita linda que Dios te bendiga yo a ti no te cambio ni por todo el oro hermanos del aire que verás os quiero desde aquí les mando un abrazo sincero saben que a mi padre me hubiera gustado que todos los días unidos estén en Bahiraguato Sinaloa mi estado Moncoriba lindo no te voy a olvidar te estoy recorrando donde quieras que ando parte de mi vida como un Julián un saludo para todos levanto en sus tragos de vino, cerveza yo aquí me despido mi nombre es Porfirio me dice mi pío aquí está mi mano soy su hijo, el amigo y nos vamos rápidamente al ritmo de cumbia con mi compa Germán